María, prométemelo por favor, solo prométeme que no me dejarás. No puedo estar ni un día sin ti, besándote, viéndote, sin volver a sentirte y a oler tu cabello. En serio te amo, Felhundé, te amo demasiado. Amor. Ah, perdón. Oye, ¿estás loca? ¿Y si alguien más entraba? No me interesa. En realidad te has vuelto loca. Chica, piensa, ¿quieres? Aún estás casada. Si Ismet se llegara a enterar de esto, estarás en problemas en serio. Eso ya no importa. Zedkett me ama perdidamente. Me ama. ¿Y tú? Yo quiero alejarme de Ismet lo más pronto posible. Olvidarme de este banco, de esta gente. Quiero ser la nuera de un exgobernador, Gulsén. Quiero vivir en una mansión. ¿Entiendes lo que te digo? Gracias, hija. Disfrútalo. ¿Hiciste uno para mí? Gracias, cariño. ¿Qué? Ya quiero hablar con mi padre. Ay, no te entiendo, hija. Dilo claro y con propiedad. ¿Qué sucede? Papá. ¿Recuerdas que el otro día te dije que vendería mis bordados? Ah, mejor yo me voy. Ay, hija. Dijiste que lo pensarías. ¿Por qué quieres eso, hija? Solo esto pasa tiempo. Regáralos como presentes. ¿Te imaginas ir tocando puertas para vender tu trabajo? Esperar a que me den todo no me hace sentir útil, papá. Me siento una mujer inservible. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Tú eres una gran artista. Pero esto no es adecuado para ti. Es el destino. Como sea, no pienses que estoy molesta. Ahí se nació, mi madre se enfermó. Y claro que lo entiendo. No insinúo nada, pero... Perdí la confianza en lo que sé hacer desde hace tiempo. Siento como si estuviera atrapada en casa. No puedo trabajar porque no sé cómo. Soy buena haciendo dinero. Dame la oportunidad, por favor. Hasta ayudaré con los gastos. Mejor guarda ese dinero para ti. ¿En verdad? ¿Sí, papá? Yo pienso ir una vez al mes con Eijer. No tendré que ir de puerta en puerta. Iré a las galerías que ella conoce. Será bueno si vendo algo. ¿Ah, papá? Bueno. Tú decides. Gracias, papá. En serio, muchas gracias. ¿Madre? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Mi padre aceptó, madre. ¿Qué aceptó? Que yo venda mis bordados. ¿Qué sucede ahora? Ya no lo molestes, hija. ¿Cómo le diste permiso de eso a la risa? Mi hija quería eso. Iré a decirle a Neijer la noticia. Ahora regreso. Se ve que ella lo deseaba en serio. Mira, tú la autorizaste. No me interesa si te arrepientes de tu decisión después. ¿Y por qué me podría arrepentir? Confío plenamente en ella. Sí, solo no me culpes por las consecuencias después. Porque siempre soy culpable si algo sale mal. ¿Dónde estás? Los camiones están afuera de las aduanas, señor Yaman. Tres de ellos están en camino a Ankara. Los otros dos van a hacer las entregas aquí. Perdón. Mensaje de Necla. ¿Cariño? Ahora, después de que hagan las entregas a los clientes, ellos tomarán la mercancía que, como sabe, escondieron en el camión aquella vez. Se les entregará a los clientes en harem. Todos son unos bastardos. Les voy a mostrar las consecuencias de hacer las cosas a mis espaldas. Tú dime. ¿Deberíamos llamar a la policía o nos meteremos en problemas? Al menos reunamos a algunos de nuestros hombres. Usted no se preocupe. Se sorprenderán cuando estemos nosotros en lugar de los clientes cuando entreguen. Son inservibles, señor Yaman. Ellos querían tendernos una trampa, pero se asustarán cuando entiendan con quién están lidiando. ¿Y tendremos la mercancía en el camión? Bien hecho, Bus. Sigue siendo fuerte como hasta ahora. Tengo que irme. Pero te veo en la tarde. Que las cosas no se compliquen. Claro que no. Hasta luego. Hasta luego. Y por eso explicar no es difícil. Es que ya entendí un poco mejor todo el tema. Gracias, Negla. ¿Cariño? ¿Cómo estás? Excelente. Estaba en una reunión. Apenas vi tu mensaje. Eso creí. ¿Qué es lo que haremos? ¿Iremos a las lecciones? Me gustaría decir que vayamos, pero desafortunadamente no puedo. Debo irme a Ankara hoy. Tengo un negocio importante en la tarde. Oye, ¿y cuándo vas a volver? Hasta mañana. Pero quizás sea por la tarde. Mejor no me llames. Yo te llamaré. También te llamaré. Pero estaré en un vuelo en unas horas. Mi teléfono estará apagado. Te dije que yo te llamaré después. Oye, ¿y qué tienes que hacer en Ankara? No puedo creer esto. ¿Ahora por qué estás celosa, mi cielo? Ay, ya no son celosos, Hugo. Solo quiero saber qué es lo que vas a hacer. Tu novio es un hombre muy importante, lo sabes. Pero después de esta noche lo seré aún más. Bueno. Entonces felicidades. Espero que todo salga bien. Está bien. Besos. Igualmente. Sabía que mi padre aceptaría mi idea. Era obvio porque dijo que lo pensaría. Si no, solo me habría dicho que no. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es muy bueno. Felicidades. ¿Acaso te molesta algo? No. Entonces dime qué piensas. No solo pienso en una, sino en demasiadas cosas. Estoy cansada, Fikret. Ah, ¿estabas aquí? Sí, aquí estaba. Bienvenida, Fikret. ¿Qué tiene? No importa.